¡Hola amigos! ¡Hola amigos! Bienvenidos a otro episodio de nuestra Abdalá, la Abdalá virtual. Esta ceremonia tan significativa que marca el tránsito del Shabbat que acaba de terminar y el comienzo de una nueva semana. Es el broche del Shabbat, su feliz culminación. Y damos la bienvenida al nuevo tiempo, a un nuevo comienzo. Estamos a poquitos días de Pesach, de la gran fiesta de Pesach, la fiesta de la libertad, en donde revivimos la epopeya de nuestros antepasados saliendo de Egipto, rompiendo sus cadenas y emergiendo como pueblo libre hacia un horizonte de realización y de libertad. Y sabemos que tuvieron que salir rápido de Egipto, de Mitzrayim. No había tiempo que perder. Ni siquiera, como dice la Agadá, como cuenta el relato, hubo tiempo para que la masa leudara. Había que comer ese pan ácimo, ese pan sin levadura, para poder salir rápido, no demorar. Porque si demoraban, podían perder el tren. Y esa fue la consigna. Ese fue el leitmotiv de la salida. Salir rápido. Habrá habido muchos en ese momento que pensaron, bueno, tal vez no es el momento propicio. ¿Por qué no esperamos un poco más? Vamos a dejar que transcurra un tiempo mejor. Y cuando se dieron cuenta, ya había pasado ese tiempo y las puertas ya estaban cerradas. No pudieron salir de Egipto. Por eso es que nosotros rememoramos ese momento crucial, donde había que tomar una decisión. Había que salir rapidito, a las prisas. Y entonces nosotros lo recordamos de esa manera también. Eliminando el jamez de la casa durante una semana, ocho días en la diáspora. Ocho días en donde no comemos ningún producto leudado. Nada que leuda y comimos mazá. Pero interesantemente, esta fiesta es una oportunidad para que nosotros podamos pensar cuáles fueron algunas oportunidades que pudimos perder en este último año, en estos últimos tiempos. ¿Qué oportunidades dejamos pasar? Y las oportunidades, como dice un pensador, si aquí son como amanecer, amaneceres. Si no las aprovechamos, nos la perdemos. Y entonces reflexionamos un poco sobre las oportunidades. Qué importante que es aprovechar cuando se presenta una ocasión propicia. A veces no lo hacemos porque nos da miedo, porque tememos alguna consecuencia en función de alguna experiencia pasada. Ese temor nunca es bueno. Hay que atreverse y salir, seguir marchando. Y discernir bien si esa oportunidad es valiosa y puede aportar a nuestro bienestar, a nuestro progreso. A veces las oportunidades vienen disfrazadas. Pero también tenemos que darle crédito a nuestra intuición. Intuir qué oportunidad puede ser válida, puede ser valiosa. Y recordemos que la palabra oportunidad, algo oportuno, viene de la palabra frente al puerto, frente a tierra segura. Significa que hay que aprovechar mientras está, mientras está ahí, de vuelta. No dejar que se disuelva, no demorarse. Demorarse puede significar la pérdida de esa oportunidad, que no se repite, que tiene fecha de expiración. Y ese es un mensaje muy importante en este PESA. Reflexionemos y de qué forma poder aprovechar esas oportunidades de oro que se presentan en nuestra vida. En lo profesional, laboral, en lo sentimental, en lo familiar. Hay gente que no toma decisiones o no aprovecha oportunidades esperando el gran amor o un trabajo perfecto. O vaya a saber qué circunstancia ideal. En vez de seguir marchando, aprovechar esa oportunidad, abrazar esa oportunidad y poder construir con los elementos que tiene. Dicen nuestros sabios que hay una relación entre jametz y las oportunidades. Al final, ¿qué es el jametz? El jametz, vis-à-vis, en contraposición a la matzah, es la masa, una masa que estuvo en contacto con el agua y cuando se pone al hervor, hirvió más de 18 minutos. Es decir, estuvo calentándose más de 18 minutos. Si pasó los 18 minutos, ya la masa leudó y ya no sirve para PESA. De ahí viene el verbo leachmitz en hebreo. Leachmitz significa desperdiciar. Desperdiciar una oportunidad. Ach-matzah. Y la matzah también se relaciona con matzot. Matzot y mitzvot se escriben igual. Y dicen nuestros sabios, mitzvah, abah, leyadejah o beyadejah, alt-achmitzenah. Dice, cuando una mitzvah se presenta en tu vida, no la desperdicies, no la dejes pasar. Si tienes la oportunidad de hacer una obra buena, constructiva, hazla ya. Alt-achmitzenah. No la eches a perder. Aprovechala y vencerás. Atrévete. Hazlo de corazón. Este es un mensaje muy importante en esta festividad de Hametz. Lo que nos enseña es aprovechar todas las ocasiones propicias que aporten y que puedan enriquecer nuestra vida. Y ahora sí, vamos a terminar juntos nuestro Shabbat. El Shabbat Kodesh. Este Shabbat que terminó. Shabbat Vayikra. Un Shabbat que de alguna forma nos va conduciendo. Progresivamente. Hacia Pesach. Hacia la próxima festividad. El sábado que viene vamos a estar celebrando, si Dios quiere, nuestro Ceder. El primer Ceder. Esperamos con todo brillo, con toda alegría y con todo el significado profundo de esa tradición maravillosa, mágica, que tiene el Ceder en familia. Así vamos a comenzar entonces la Abdalá, con sus bendiciones tradicionales, que comienzan siempre con el vino. 121. Gracias, Flora. El sábado que viene vamos a estar celebrando, si Dios quiere, nuestro Ceder en familia, que tiene el Ceder en familia, que tiene el Ceder en familia. El sábado que viene vamos a estar celebrando, si Dios quiere, nuestro Ceder en familia, que tiene el Ceder en familia, que tiene el Ceder en familia. El sábado que viene vamos a estar celebrando, si Dios quiere, nuestro Ceder en familia, que tiene el Ceder en familia. Ahora la Brejá para las especies aromáticas. Besamín. 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 He ya he, ore me ore, he ya he He ya, ore me ore, he ya, ore me ore, he ya Amén. Y así con esta melodía, esta melodía que se ha vuelto popular en todo el mundo, compuesta por David Friedman. Amén. Y una nota de luz, así como prendimos hoy esta vela de las luces, Meorei Aesh, que también nuestro cielo se ilumine con una luz y un rayo de esperanza. Y de nuevas oportunidades para crecer, oportunidades para estar mejor en todo el mundo, en estas épocas de incertidumbre, de oscuridad, que brille ya esa gran luz. Amén. 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 Amén.